Una magnífica victoria consiguió el West Ham United en el inicio de la jornada sabatina de la Barclays Premier League, ni más ni menos que contra el vigente campeón Manchester City. Así es, y un partidazo haciendo, apretando lo que más le duele al Manchester City, que lo apretaran, que no le dieran la pelota, que no le dieran espacios y dieron un muy buen partido. El ecuatoriano Valencia jugó un muy buen partido y se va con la victoria justa. Y justamente fue el asistente para el gol del francés, Morgan Amalfitano, en el arranque del partido. Ya en la etapa complementaria, su goleador, Diafra, sacó el senegalés, marcó el 2-0. Y un golazo que le puso emoción en el final del partido, el gol del chino Silva Manolo, pero que no completó para buscar el triunfo para el City. Y hay que decirlo, también corrió con algo de fortuna el West Ham, porque cuando iba 1-0 ganando, estrella el Kun Agüero primero, un balón a larguero, después, Yaya Touré estrella, otro en el larguero, y ya después con eso se fueron 2-0 y ya no pudo darle vuelta. Con tres victorias de manera consecutiva, ha sido el mejor inicio del West Ham en toda su historia, en la Barclays Premier League. Y uno se pregunta, Manolo, que este tipo de equipos que dirige Sam Allardais, ¿cuándo va a pinchar y se va a comenzar a desinflar? Porque hoy por hoy está entre los cinco primeros. Sí, eso esperábamos, pero como lo vimos, jugar con la intensidad que juegan todos sus jugadores, la calidad que tienen al frente, se ve difícil y yo creo que va a estar peleando igual y no los cinco primeros lugares, pero dentro de los diez va a estar tranquilamente. No fue una buena semana para el City, que empató en la Champions en Moscú sobre el final y que perdió en esta novena fecha de la Barclays Premier League. Siga conectado a deportestelemundo.com.